La idea que tenemos de futuro es que sean los propios actores del departamento quienes vayan definiendo las necesidades y las políticas. Eso es lo que estamos haciendo ahora, recabando información, juntándonos con los actores, viendo cómo es la estructura administrativa, operativa en los diferentes lugares, para llegar al 1 de marzo y que la población no sufra ningún problema producto de esta transición política, sino que los planes se sigan aplicando de la misma forma que se vienen aplicando y eso es parte del compromiso que se adquirió al principio, o sea, no eliminar prestaciones, no hay marcha atrás en los derechos adquiridos, vendrá el tiempo de las evaluaciones, de evaluar cómo funciona cada programa, los resultados que se han logrado y después, bueno, veremos ahí a ver qué podemos implementar o qué cosas nosotros podemos poner énfasis en lo que pretendemos hacer adelante. Puntualmente se ha dicho siempre que estaban bien las políticas que MIDE desarrollaba, pero a veces se reclamaba la contraprestación de las personas que recibían. ¿Está pensado algún diseño diferente? Ahí no hay... podemos tener posiciones personales, pero hoy tenemos que tener cuidado, digo, porque ya podemos hablar institucionalmente del MIDE, es verdad lo que tú decís, es un reclamo que tampoco hay que generalizarlo, digo, yo creo que hay que hacer una evaluación de todos los programas y habrá que ver... yo creo que a veces hay prestaciones que no se ven, o sea, que una familia evolucione humanamente, que los niños logren insertarse, que logren estudiar, que cambien de hábito de vida, que cambien de hábito de alimentación, yo creo que es una devolución a la sociedad porque en definitiva el país termina gastando menos dinero en solucionar esos problemas. Después, bueno, por ejemplo, lo que más se habla a veces es el Uruguay Trabaja, yo creo que ahí es un programa que indudablemente se va a mantener, nosotros tenemos alguna idea en poder llegar a hacer algún convenio marco con el Congreso de Intendentes para ver si podemos hacer algo igual en todo el país, pero bueno, son ideas. Después sí, tenemos cosas, como recién decía Mauricio, en las que nosotros, si bien hoy no están en el MIDE, hoy Deporte Comunitario no pertenece al MIDE, la idea es que Deporte Comunitario, programas especiales formen parte de los programas del MIDE y usar el deporte como un vehículo de inclusión social, de entramado social, eso ya lo hemos conversado en ocasión de otras visitas mías acá, más que nada focalizado en el deporte, pero siempre tratando de conseguir lo mismo. Y bueno, de acá nos estamos yendo a ver el Bernasconi ahí, a ver qué idea podemos agarrar de futuro, a ver qué cosas podemos hacer en salto.